Genexus Consulting es una empresa que se dedica a brindar servicios de consultoría en proyectos Genexus. Además de eso, tenemos áreas especializadas en lo que tiene que ver con testing, seguridad y desarrollo móvil. Actualmente, contamos con más de 40 proyectos en desarrollo, con un total de 130 personas trabajando en la organización. Me hace muy feliz ser parte de proyectos que impactan directamente y positivamente en la vida de la gente. Actualmente estoy en un proyecto de oncología, de la historia clínica electrónica oncológica a nivel nacional. Creo que ser parte de proyectos que cambian el día a día de los usuarios y facilitan su trabajo está buenísimo. Y uno creo que siente que está poniendo un granito de arena al desarrollar sistemas que aportan beneficios a la sociedad y que ayudan a mejorar nuestro país también. En Genexus Consulting buscamos profesionales del área de TI, ya sea recibidos o próximos a recibirse, que tengan experiencia o no tengan experiencia laboral. Si no tienen experiencia laboral, nosotros hacemos un proceso de aprendizaje donde estamos con ellos los primeros meses ya enfocados en un proyecto real, donde puedan ir adquiriendo esas capacidades. Específicamente tenemos la certificación del ISTQE, que es una certificación internacional para testing. Al tener esta certificación internacional como que da mucho más prestigio, no solo a tu currículo, sino también al currículo de la empresa. Yo entré cuando estaba en tercero y decía, no sé si voy a poder, me da mucho miedo, pero la verdad es que la empresa siempre me apoyó. Mi jefe siempre fue súper flexible, si yo tenía algún problema de horarios o tenía que ir a clases de mañana o de tarde, siempre nos pudimos acomodar. Y yo creo que si te organizas bien y estás como enfocada en cumplir con tu meta de recibirte, podés trabajar y llevar la carrera a muy buen ritmo. La verdad que me han apoyado muchísimo y ahora que estoy terminando la carrera, es como que puedo ver todo el apoyo que me dieron y valorarlo aún más. Realmente hay un montón de oportunidades acá adentro. Es una empresa muy grande que tiene muchas áreas, entonces no importa cuál sea tu perfil, lo más seguro es que encuentres una buena oportunidad acá adentro.